Yes, and yes. A ver, Ticoman, hoy son... Del uno al you. Monstruos o aliens con bocas grandes. Son monstruos con bocas raras. Ah, bocas raras. Bocas monstruosas, valga el resultado. ¿Cómo se te ocurrió esa? En honor al tema, si alguien que tiene la boquita en medio. Sí, pero igual. Hubiera pensado cabezones. Yo había pensado que... Con cabeza de miembro masculino. No, no. En otros. Ah. Bueno, te he quedado clavado con el Determinator. Bueno, el número uno, depredadores. Que tienen mandíbulas como de insecto. Se veía tan chivo en la primera película. Se veía tan chivo con el casco y todo. Y cuando se lo quitó... Ese es el punto. Fue bien. Y en la oficina tuvimos una invitada que venía del Caribe. Se parecía. Era una señorita de origen afroamericano. Pero llegó con las colitas jamaiquinas. Pero en una cantidad increíble. La depredadora. Y mi compañera de oficina, la de al lado, solo me dijo... Y mire, Julio, usted sabe a qué alguien... A qué monstruo es que es... Porque el depredador... No, 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 no sé, no, no. Estos oficialmente, en materiales fuera de la película, se les han nombrado como los Yautja. Ese es el nombre de la raza. Y se caracterizan por ser cazadores de otras especies. Originalmente, el depredador iba a ser Jean-Claude Van Damme. Porque creían que fuera más ágil como ninja, pero dijeron... No, se va a enfrentar a Schwarzenegger. No. Traigan a Kevin Peter Hall, que mide siete pies, dos pulgadas de altura. Tamaño, guapotón. Ah, y la voz era Peter Cullen, el Optimus Prime. O sea, los gruñidos que hacían. El número dos. El hombre Tenia, o Flugman, de X-Files. Del episodio... Este es el segundo episodio de la segunda temporada. Que era una mutación que parece que había venido desde Chernóbil. Había sido originada por el desastre de Chernóbil. Había llegado en un buque ruso al puerto de... No me acuerdo dónde. Nueva Jersey. Sí, Nueva Jersey. Y se estaba comiendo gente. Entonces viene Mulder y Scully y lo empiezan a rastrear. Y al final, pues, supuestamente lo matan. No es el que se escapa por el inodoro. Ese no era Tooms. Ah, no, Tooms. El que comía riñones o algo así. Fíjate que este es uno de los episodios que yo antes de ver X-Files. Porque yo lo empecé a ver ya en la segunda temporada o algo así. Pero este es uno de los que toda la mara me decía... No, mirad el episodio del hombre parásito. Mirad, puta, ese es el mejor. Que no sé qué. O sea, Vergo y Mara le hacía... Le gustó ese episodio. Le impactó. Le impactó. El cabal era de los más memorables de la serie. ¡Wow! Amigo, ese chau. Ahí es. El número tres. Los Reapers de Blade II. Que estos son unos mutaciones de vampiro. Que tenían una... La quijada estaba como... Se les partía en dos. Hasta por la altura del cuello. Hasta por acá. Y se abría así y salía un vergo de colmillos y lenguas. ¿Cómo que son de los choricitos de desayuno? Y bueno, la cosa es que estos tenían apetito para comer tanto humanos como vampiros. Ah, comían vampiros. Comían vampiros. Y los infectaban. O sea, si te mordían, se transformaban... Y se hacían así. Se hacían así. Pero tenían que ser primero vampiros o podías pasar de humano a así. Podías pasar de humano a así. Pero estos tenían odio hacia los vampiros por algún motivo. ¿Qué será? Por eso atacaban primero los vampiros. Entonces, después se revela que estos son productos de experimentos que el malo de la película Blade había hecho para tratar de quitar debilidades de vampiro. Pero entonces se le había salido mal la mutación y resultó en estos seres. Que tenían casi ninguna de las debilidades de vampiro. Eran alérgicos a las balas, dicen. Bueno, la número cuatro, los Demogorgons de Stranger Things. Ahí está, mira que estos empiezan como criaturitas. Así como los aliens. Que parecen babositas así. Y que después se crecen y se incuban en el cuerpo de una persona. Y después crecen y se hacen una forma adolescente que se llaman Demodogs. Que eran los que parecían perros. Parecían chuchos. Con la misma boca de flor. Yo pensé que eran como especies diferentes. No. No sabía que era la evolución o el desarrollo. Era parte del desarrollo. Y después llegan a la madurez que ya son unos hijos de puya enormes. Pero en cada uno de los pétalos que ahí se le ven son dientes. O espinas, ¿verdad? Bueno, son como las... Más como espinitas. Pues la cosa es que era la mordida y era como que... O como estrellas de mar caminan con la boca. Adiós. Gracias a mí. Porque es que siempre me indigesto. El número cinco. Estiches de Warcraft. Este es una abominación. Que son criaturas creadas por necromancers. Animadas así como que son Frankenstein. Hechas de diferentes partes de cuerpos. Y este en particular era una de las misiones que estaban a nivel 20. Por ahí una de las zonas de inicio de la alianza. Entonces que había un pueblo... Una región así toda oscura. Entonces había una serie de quests donde había un necromancer que te decía... Necesito partes para el cuerpo. Entonces juntaba esas partes. Y él creaba estiches y los soltaba porque quería vengarse del alcalde de otro pueblo que estaba por ahí. Entonces parte de lo chivo es que si te lo encontrabas... Para el nivel en que estaba la mar en ese momento... Este tipo era yuca. Era jodido. World Boss. Casi. Ajá. Entonces era nivel 30. Pero por un nivel 30 fuerte. Entonces este tiene una boca en el estómago. ¿La boca del estómago? Sí. Pero esta la tiene de fuera. Es un Audi. Es un Audi. Es un ombligo súper desarrollado. El número 6. Los Gulpers de Fallout. Eso me dieron como risa. Me dieron como asquito porque... Bueno, en el juego Fallout son como salamandras... Mutaciones de salamandras que usualmente las encuentras en regiones con bastante agua. Salieron de la serie. Creo que esa es de la serie. Entonces la foto que está ahí es de la serie de televisión. Es el que andaba nadando. Andaba nadando. Después se revela que fueron creadas en una de las... De las vaults. Que tenían dedos adentro. Ajá. Y eran hechas de material genético humano. O sea, de humanos. Entonces cuando abrían la boca veías que tenían cosas en la boca y eran dedos humanos. Entonces al parecer esto viene de humanos mutados. ¿Eso será la película o también en el juego? No, en el juego no. En el juego parece que son salamandras. Mutadas. Con mutación que... Que las mordió un humano radioactivo. Un humano radioactivo. Entonces, Cabal, dice que son muy grandes y que a veces viven en los árboles y se avientan de... En el juego. Número 7. Los Graboids de las películas de Tremors. Estos tienen pico. Pero abajo, el pico de abajo, se divide en tres. O sea, tienen el pico central y otros dos como mandíbulas de depredador. Y en la boca adentro tienen varias lenguas que tienen bocas en la punta. Así que si no te engullen de un solo, pues te pueden enredar con la lengua. Y eso se hicieron desde el principio. Sí, eso está en la primera película. Que después hasta volaban, vea. Es que sí, después como que el ciclo de vida lo complicaron y había una fase del ciclo de vida que eran como raptors que tenían patitas y después volaban y después se enterraban. Dicen que ya cuando llegan a la madurez pueden medir hasta 9 metros de largo. Pesan unas 10 a 20 toneladas. En Tremors 4 salía más del ciclo de vida. Dicen que tardan como tres meses en llegar a este tamaño. Y déjame ver... Menos mal porque no tenía la información. No, como no, ahí estaba. No le había dado el copyright. Todo estaba listo. Número 8, Pennywise de la película It. Que por lo menos en esta última versión cuando abría la boca, así para consumir a una persona, abría la boca y abría toda la cabeza. ¡De veras! Eso me hubiera dado risa en el cine si lo veo. Y está llena de dientes, pero así, más que el Demogorgon. Y la onda es que ni siquiera esta es su forma real, porque este es un ser así como cusulesco, que es un ser superdimensional que toma la forma de tus peores miedos y que no sé qué. Entonces, la forma verdadera es esa luz que tiene adentro de la boca, que son unas como esferas que se le veían así dando vueltas adentro de la boca. Y, pues, ¿qué más? Ajá. ¿Puedes decir? A ver. Sí, no. Yo no vi ninguna de las dos películas. ¿No la has visto? Yo sí la vi. No me... Yo por alguna razón pensé que era como una araña o algo así, ¿no? Eso fue en la miniserie. Pero igual, te dicen que hasta esa forma era como que una representación... O sea, es canónica aún así. Ah, déjame ver, déjame ver. El número nueve, Goemul, de la película coreana The Host, del 2006. ¿Esa no se acuerde? Este es un monstruo anfibio, una mutación de pez y anfibio, que tiene varios pares de como de picos. La puta, ya se está tragando. Sí, sí, están los zapatos del tipo fuera de la boca. Pero, cabal, se abre como que en cuatro partes y abajo de la lengua y otro pico encima. O sea, es bien complicada la boca. Yo no sé. Tardan más tiempo en masticar porque no saben si están comiendo la presa o un pedazo de la boca. No, está mordiendo la presa. Está bien dura. El nombre, Goemul, se traduce más o menos a monstruo en coreano. Esta dice que emergió en la película, emerge del río Han un día y rapta a un personaje que se llama Heung Seo. Entonces, el papá, que es Park Gang-Doo, que es ese señor que está ahí con la escopeta, va a rastrear a la bestia. El que se está comiendo no es el papá, es otro tipo. Spoiler. No sé. Todos pueden ser menos el papá. No, no, el papá no. Se va a vivir. Y entrenarán a un hipopótamo para filmar esas escenas. Mira qué costó. El que está comiéndonos al camarón. Al entrenador. Y el número 10, el Sarlacc. Ahí está, el Sarlacc. O sea, sí se supone que es el Sarlacc. Sí, están viendo en la imagen, a la izquierda está lo que se vio en la película. Y ya la versión alterada. Ah, la versión alterada que tenía una lengua con pico y una lengua dentro de la lengua. Como que era el de... Parece el Graboid de Tremors, parece. Sí, pero ya me acuerdo del otro que se parece. Y a la derecha están viendo... Es la que vas a ver, por cierto. Sí, la de la tiendita de horror. Tiendita de horror. Bueno, están viendo la representación según materiales no tan canónicos. No sé si... Bueno, no canónicos, pero no han dicho explícitamente. No, así no es. Que es la forma del Sarlacc abajo de la arena. Entonces, ahí se ve que tiene varias protuberancias, que son como estómagos. Se ve allí en la esquina, a la parte de esas dos patas que están abajo, es un macho parasítico. O sea, el macho de la especie se pega como esos peces, así que... Como los rémores. Ajá. Rémores. Eh... Sí, ahí se pega. Sí, pero fíjate que todo eso, sí... O sea, eso del macho parasítico... Paralítico. Nada que ver con la película, o sea, puede haber sido, pero no... Puede ser, puede no ser. A ver. No afecta en nada. All right. Ahí estamos. Alba, no te coman. Thank you, thank you. Los diez aliens trompudos. Trompudos es ahí. Es ahí. Yo pensé que vas a sacar unas bichas que ponen botox. Puta. No, y hay bichos también. Puta, gracias a Dios, no los he visto. Puta, qué... All right, señores y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con...